¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde el Consejo de Gobierno para solucionar la grave situación por la que está atravesando actualmente Durofelguera? Señora Rodríguez, permítame antes de nada señalarle en respuesta a su pregunta que es importante indicar que la compañía Durofelguera es una empresa privada cotizada en la Bolsa de Madrid, por consiguiente se impone a atenerse a las normas del mercado y los controles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cuanto a las posibilidades de intervención en los planes de la propia compañía por parte de las Administraciones públicas, pero sobre todo en relación con la información que se traslada a los mercados, por lo que entenderá que este tema debe ser tratado con suma cautela en un debate público como el que nos ocupa. Pero entrando en el fondo del asunto, quiero decirle que compartimos la gran preocupación por el futuro de la compañía y el empleo actual. Consideramos estratégica, como no puede ser de otra manera, la empresa en relación con el tejido industrial asturiano y, en ese sentido, el Gobierno del Principado y el Ministerio de Industria mantienen una estrecha colaboración dedicando especial atención a la empresa en sus distintas solicitudes de apoyo, gestiones y alternativas planteadas para el correcto desarrollo de sus proyectos actuales. También puedo indicarle que, por parte del Ministerio de Industria y del Gobierno del Principado de Asturias, existe amplio consenso en los aspectos que consideramos claves para el futuro de Duro Felguera. La búsqueda e incorporación de un socio o socios de naturaleza industrial que consoliden la estructura accionarial y financiera, que refuercen la cartera de proyectos y que reorienten sus líneas de acción estratégica a sectores con mayor proyección de futuro. También es crucial para ambos gobiernos el mantenimiento del empleo, la actividad y los centros de producción y de decisión aquí, en Asturias. Y todo ello sin descartar que la entrada del capital público en la compañía pueda constituir también una solución temporal que garantice la continuidad de la compañía. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias al señor consejero por su respuesta. Pero, mire, no hay ninguna información que no tengan en los mercados de valores que no tengamos el resto, porque casi toda la información sensible se ha publicado. Eso se lo digo para que, cuando contestamos a una pregunta de una diputada en este caso, tampoco hace falta llamar al coco, porque, insisto, la información ya se tiene. Señor consejero, mire, este es, le voy a decir, tecnológicamente y laboralmente un mirlo blanco, porque aquí solo con voluntad política, única y exclusivamente con voluntad política, vamos a poder salvar una empresa estratégica para Asturias. Y le digo con voluntad política, y eso supone, entre otras cosas, intentar que el miedo no nos atenace, que es algo que habitualmente parece que le pasa a este Gobierno. Le suena a Alcoa, le suena a Dura Fulguera, dos empresas fundamentales en Asturias que, además, sostienen el empleo y que son más que necesarias. En esta organización política ya le dijimos que había que hacer un esfuerzo por la inversión pública, había que hacer un esfuerzo para que los poderes públicos puedan controlar incluso empresas privadas, porque cuando una empresa privada genera empleo, cuando una empresa privada se convierte en un bien fundamental, la estrategia pública debe de ser de su protección. Con lo cual, intentar hacer una separación entre lo que es público y privado, teniendo en cuenta que hay empresas privadas, efectivamente, de titularidad privada, pero que reciben permanentemente dinero público, pues mire, yo ahí la línea la veo muy poco delimitada y sí que veo una gran responsabilidad por parte de los poderes públicos la obligación de defender los empleos de todos y de todas. ¿Cómo ha llegado Dura Fulguera a esta situación? Aquí esperamos, en este grupo parlamentario, que las próximas decisiones que se tomen, da igual que las tome esta consejería o las tome esta consejería en consonancia con el Ministerio de Industria, sean lo suficientemente acertadas y responsables para que no volvamos a tener una decisión equivocada y volvamos a tener una situación como la que tuvimos en el pasado. Y a esto me refiero, señor consejero, porque hay que revisar muy mucho, hay que revisar muy mucho y con mucha tranquilidad y mucho tiento no volvamos a trufar un consejo de administración de otros intereses que no sean los intereses de la defensa de los derechos laborales de nuestra gente asturiana y de los derechos de la empresa. Le digo, hay que tener cuidado con las cosas que hacemos, las decisiones que tenemos. Hay que tener cuidado también, señor consejero, para decidir cómo vamos a defender a esta empresa y cómo vamos a decirle al Ministerio, en este caso de Industria, que Dura Fulguera cumple absolutamente todos los parámetros necesarios para acceder al Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas, unos fondos europeos que van a ser fundamentales para esta empresa, para poder reflotar esta empresa. Mire, la empresa tuvo beneficios en el 2019, la empresa es un sector estratégico, además oferta un servicio estratégico a uno de los ministerios estatales. Tiene un altísimo valor en capital humano y tecnológico. Y ahí es donde nos choca bastante que una empresa como Dura Fulguera, por razones equis que usted conoce bastante bien, haya perdido proyectos de más de 250 millones de euros en Alemania. Siendo los mejores proyectos, teniendo lo mejor, el mejor diseño, han perdido ese proyecto. ¿Por qué esta empresa ha perdido proyectos de fotovoltaicas? Que es un ámbito fundamental que venimos defendiendo como futurible para Asturias y para, en general, la nueva economía, el nuevo modelo económico. Sin embargo, se están perdiendo. Señor consejero, yo, aunque mi tono le parezca brusco, porque es que es apasionado, porque creo que tenemos la oportunidad de salvar esta Asturias nuestra, tenemos la oportunidad de defender un sector estratégico, tenemos la oportunidad de crear una red importante entre los estudios universitarios que hagan que de aquí salgan los mejores y las mejores ingenieras de todo el Estado español y si puede ser de Europa y que, además, tengamos una empresa puntera. Mire, yo no le reño. Yo lo único que le pido, y le pido, me faltan muchos segundos, hablaría mucho más de este tema, le pido, por favor, comprometase con valentía, junto con el Ministerio de Industria, para conseguir esos fondos europeos. Comprometase, por favor, si de verdad lo tienen a cabo. Si tienen un plan para poder buscar inversor, llevamos muchos años esperando inversor extranjero y no hay … Sí, señora Rodríguez, si no fuera por el tono, pues podría quedar la que… pero totalmente parecía que me estaba riniendo, sinceramente, no sé. Será una percepción mía, quizás, ¿no? Mire, no llamo en absoluto al coco. El coco al que tenemos todos que temer es a que la empresa Duro Felguera no pueda superar sus dificultades y en ese frente creo que tenemos que estar todos en común. Yo le llamo simplemente a la prudencia y advierto que es un tema en el que se puede manipular y, de hecho, nosotros manipulamos información sensible que debemos mantener de forma confidencial, como por ejemplo el interés de ciertos inversores con nombres y apellidos que no podemos hacer público, ¿no? Hay ciertas cosas en las que no puedo estar de acuerdo con usted, como cuando dice, presuntamente, que puede ser culpa de este Gobierno o nacional o regional, el trufar el Consejo según con qué personas. No hemos tomado ninguna decisión relativa al Consejo de Administración. Son decisiones que está tomando la propia dirección de la compañía por un proceso de cooptación y tampoco entiendo que se nos pueda culpar a nosotros de que se pierdan, según qué contratos, en la actividad privada y comercial que está desarrollando la propia compañía. Yo le voy a decir lo que sí que hemos hecho, tanto el Ministerio como el Gobierno. Pues colaborar en distintas iniciativas, para que vea que no estamos de perfil y que hay hechos concretos que avalan esta afirmación. Hemos ayudado a obtener el compromiso del CESCE para que ponga una contrargarantía de 60% para un primer tramo de deuda de 20 millones de avales y un 50% de garantía para un segundo tramo de 60 millones de avales en las líneas de crédito. Por tanto, eso sí que lo hemos hecho, pero desgraciadamente las entidades financieras no han respondido facilitando esa línea de avales. También hemos intervenido a través de ministerios en la operación de arbitraje del proyecto Roy Hill, que ha permitido, frente a la empresa Samsung, recuperar a Duro Felguera, a finales de 2019, más de 100 millones de euros, en un esfuerzo diplomático realizado también por el Ministerio. Y también estamos colaborando con la compañía y con diversas consultoras en la búsqueda de un socio o socios de naturaleza industrial, y eso es clave, que tenga un perfil que permita fortalecer la estructura financiera y aporte garantías operativas a la compañía. El objetivo es garantizar su supervivencia. Gracias. Gracias.